Pero, ¿qué pasaba en la Argentina en esos años? Bueno, en esos años el problema político central era el del peronismo, no es muy original esto, y el peronismo estaba absolutamente conscripto desde la caída del derrocamiento del Perón en el 1955 y simplificando uno podría decir que todos los trabajadores eran peronistas, seguramente había alguno que no lo era, yo conocí a alguno que no lo era, pero la mayoría de los trabajadores eran peronistas, la mayoría de los más pobres, que ni siquiera alcanzaban la condición de trabajadores formales, también eran peronistas, pero que los sectores medios habían roto con el peronismo de una manera concluyente. Esta ruptura tiene dos momentos, la primera en 1944-45, en los prolegómenos de la elección de 1946 que va a ganar Perón, donde el peso de la conflagración europea, es decir, la Segunda Guerra Mundial, el alineamiento antifascista y antinazi, fue predominante y los sectores medios, con una postura de un liberalismo progresista, por caracterizarlo de algún modo, fueron en su mayoría antiperonistas. Pero no fueron tan pocos los grupos de clase media que fueron peronistas, eran aquellos que no eran pocos, pero no eran la mayoría, que estaban más influenciados por la Iglesia Católica. En el 46, la Iglesia Católica mandó a votar contra Perón, o mejor dicho, mandó a votar contra la Unión Democrática que postulaba el divorcio, la licencia laica, pero ustedes saben que en 1954, después de un proceso que tiene algunos antecedentes, Perón rompió con la Iglesia. En mi opinión personal, este es el episodio menos explicado y más difícil de explicar de toda la historia del peronismo, porque, más allá de que uno pueda decir, bueno, de ese enfrentamiento salieran cosas positivas, salió la ley de divorcio, se derogó la violencia religiosa, lo cierto es que la ruptura con la Iglesia transformó a todos los militantes de acción católica en activistas opositores y tuvo además una tremenda influencia en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no habían sido antiperonistas, o sea, en el 51, cuando se levanta el general Menéndez, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas no se sintió expresada por ese movimiento, pero después del enfrentamiento con la Iglesia, la actitud fue distinta. Y uno puede decir, exagerando un poco, pero me parece interesante decirlo, que en realidad los 18 años de lucha del peronismo hasta 1973, que por supuesto era la lucha de los trabajadores fundamentalmente, de los sectores más populares, también fueron los años necesarios para recuperar sectores importantes de clase media, porque nosotros lo sabemos, y lo vivimos en nuestra última experiencia de gobierno, que sin la participación importante de algún sector de la clase media, es muy difícil en este país generar un consenso político. Esto se aceleró, este proceso de recuperación de los sectores medios para el campo popular, por llamarle así, con la dictadura de Eugenia. Porque la dictadura de Eugenia, a diferencia de la dictadura de Aramburo Rojas, tuvo una política cultural ultra-reaccionaria y agredió a la universidad. La universidad de Aramburo Rojas es la universidad, por lo menos en un principio, de Rizziere Fondizi. Es la experiencia más positiva, más allá de las críticas que decíamos nosotros en esa época, la experiencia más positiva de la universidad en toda la década y hasta la restauración de la democracia. ¿Y cómo pudieron coexistir un gobierno represivo que proscribía al movimiento mayoritario, que encarcelaba a los dirigentes sindicales, con una universidad donde nosotros abusábamos de las ventajas del gobierno tripartito y la libertad de cátedra? Aunque en la facultad de Derecho que estaba yo la libertad de cátedra no era tanto, porque ahí a Rizziere Fondizi no lo dejaron ser el profesor, los cruyeron de un concurso, pero en términos generales se vivía entonces una profunda contradicción entre la mirada de los sectores populares identificados con el peronismo y enfrentados con los grupos militares y la idea de los sectores medios que inician un largo proceso de distanciamiento. Es interesante, por ejemplo, ver lo que le pasa a Ernesto Sábato, que a esta altura cada vez menos se lo considera una historia importante, pero Ernesto Sábato siempre, naturalmente, y me parece que también se lo propuso, expresó mucho cierta mentalidad de clase media, esa que en general a nosotros nos exaspera un poco. y Sábato empezó celebrando la libertadora con Bocos y Latrillo, después fue tomando distancia, después hizo una cosa que estuvo muy bien, que fue denunciar, en la revista que dirigía, denunciar las torturas que se habían cometido contra unos detenidos. Bueno, pero entonces, en ese proceso de los primeros años, lo que está claro es que el peronismo es el movimiento militares, pero el peronismo está confinado, digamos así, en los trabajadores y los sectores más pobres, y por otro lado, que el peronismo tiene a su dirigente afuera. Entonces, las tentativas de los gobiernos y que se sucedieron, y de los sectores militares también, va a ser tratar de llegar a algunos acuerdos con lo que podríamos llamar el peronismo más moderado, y esos acuerdos, obviamente, dejaban afuera a Perón. Por eso Perón, que siempre tuvo, como ustedes sabrán, esa política de correr un poquito a la izquierda y otro poquito menos a la izquierda, y combinar eso, y sorprenderlos un día por una cosa y otro día por otra, bueno, lo cierto es que, por ejemplo, en los años como 1957, es el teórico de la niñadura, es decir, él rivaliza con John William Cook, que es quien me fue en la izquierda del peronismo, acerca de cuál tiene que ser la estrategia del movimiento peronista, tiene que ser una estrategia que priorice la resistencia, incluso las actitudes insurreccionales, porque está claro que si no, no hay posibilidad de mantener la unidad del movimiento, y diría Perón, mi propio liderazgo, que para ser justos tampoco estaba muy separado de la unidad del movimiento, y eso explica que en 1957, en la correspondencia entre Perón y Cook, aparece una estrategia insurreccional, las instrucciones para la resistencia que da el comando superior del peronismo, que la verdad que leídas hoy son mucho más interesantes que todas las proclamas foquistas de los años 60, porque esa era una estrategia revolucionaria, es difícil saber qué hubiera resultado de su aplicación, porque no fue coherentemente desarrollada mucho tiempo, pero era una estrategia revolucionaria que tenía que ver con la participación de los trabajadores del receptor mayoritario del campo popular en la Argentina con formas de violencia, me atrevo a decir aunque no tienen exactamente que ver, pero me dicen que es la misma idea que está en los papeles de Rodolfo Wolf cuando critica la conducción montonera diciendo que necesitamos otro tipo de resistencia que se base menos en los aparatos y más en la participación de la gente. Bueno, el peronismo mantiene su unidad y el protagonista principal de la resistencia van a ser los trabajadores y los sindicatos porque en ese proceso el peronismo recupera la mayoría de los sindicatos. Hay un momento crucial ahí que es en 1997 cuando se llama el congreso de la CGT congreso normalizador lo preside un capitán de navío una vergüenza ¿no? pero era el interventor patrón La Placete se llamaba y ese interventor había previsto todos los estrategas del gobierno habían previsto que el peronismo no iba a obtener una mayoría en el congreso había habido elecciones en los gremios y no en todos los casos estaba tan claro quién había ganado o hasta dónde eran consecuentemente peronistas los que habían ganado y se encuentra que la mayoría es peronista y a partir de ese momento entonces el peso del sindicalismo peronista va a ser muy fuerte en el peronismo y en la sociedad y la resistencia de los años 57 58 59 va a tener además de otras actividades de la juventud peronista y de grupos de resistencia activa que también aparecen va a tener mucho que ver con este movimiento obrero que llevó a protagonizar situaciones tan disruptivas tan importantes como el conflicto del frigorífico de Sandro de la Torre en 1959 que terminó en una especie de batalla de acampar contra las vacas en realidad o a favor de las vacas porque las vacas inundaron todo el barrio de Matadero y las fuerzas armadas no podían tener pero los sindicalistas que habían nacido de la lucha y de la resistencia en muchos casos se acostumbraban a ser dirigentes sindicales y ustedes saben que ser dirigente sindical no excluye tener militancia política no excluye tener una actitud de existencia pero fundamentalmente exige negociar con las patronales hacer convenios colectivos y entonces hay un fortalecimiento económico de los sindicatos y una gradual burocratización del movimiento de lo que va a ser denunciada por Joe William en muchos escritos en muchos escritos como por ejemplo cuando analiza por qué fracasa el retorno de Perón en diciembre de 1964 y este enfrentamiento de Bandor o mejor dicho este posicionamiento de Bandor y de lo que se llamó el bandorismo tenía que llevar necesariamente a enfrentarse con Perón en ese momento no vamos a ver qué es lo que pasa porque en realidad lo que Bandor estaba planteando era que Perón que había sido el paraguas la cobertura política con la cual fue posible esa recuperación del movimiento obrero una vez que habían controlado los sindicatos y que los factores de poder los grandes empresarios negociaban y los cortejaban y algún regalito también y que los militares también empezaron a ver que no necesariamente un nuevo golpe militar iba a tener que enfrentarse con los dirigentes sindicales entonces Perón era un estorbo en ese momento y Perón lo admitió bien la mandó Isabel en la Argentina ustedes dirán tal vez no era la mejor representante a considerar el desempeño posterior pero no hay duda que era la representante de Perón Loperrega todavía apareció en ese momento Loperrega pero era un personaje muy secundario y esto termina resolviéndose este enfrentamiento entre Perón y Valdor en una elección en la provincia de Mendoza donde Valdor tiene un candidato y el candidato de la estructura del partido justicialista que es Alberto José García el peronismo con Perón digamos así que es un candidato que se llamaba Corbanal y este último es el que gana entonces unos años bastará para que Valdor entienda que sin Perón no se puede conducir al movimiento obrero pero también esos años servirán si es que eso es bueno para que Perón comprenda que sin Valdor o sea sin la estructura sindical tampoco se puede conducir al movimiento obrero y por qué digo esto porque después del golpe de Honganía que es saludado por la gran mayoría de los sectores sindicales se va a producir un fenómeno raro imprevisto que es el surgimiento de las entidades argentinas ahora cuando reanudemos después del corte van a ver un video donde Raimundo Garo habla de las entidades argentinas y es así que los entidades pudo surgir por muchas razones primero porque Perón ya había tomado distancia del gobierno militar en el 166 dijo de sencillar que aclare ahora no solo había vuelto a decir sino que lo había puesto al mayor alberte de delegado y el mayor alberte como ustedes saben fue él uno de los primeros de las primeras víctimas del 24 de marzo fueron a la casa lo tiraron por la ventana y era un hombre muy combativo pero fundamentalmente fue porque la mayoría de los trabajadores después de dos años posteriores al golpe de Uganía donde hubo resistencias aisladas había empezado a movilizarse y a comprender que la política de Trigaroacena y el autoritarismo de Uganía debían ser enfrentados y la CGT de los argentinos bueno recordada por muchas cosas entre otras porque Rodolfo Huertz fue el director del periódico y fue un periódico que no solo fue notable por su factura digamos por lo bien hecho que estaba por lo bien escrito y por la carencia la escasez de recursos o por lo que se hacía sino que fue un periódico que se transformó de algún modo en el vocero en el órgano convocante de la CGT de los argentinos y entonces cuando uno habla hoy de la CGT de los argentinos tiene que recordar no solo una estructura sindical que era fundamentalmente el que se estaba allí sino también que fue el punto de reunión de toda la oposición a Uganía pero la CGT de los argentinos que va a incluso convocar una huelga el primero de julio cuando se declara el estado de sitio y esa huelga es cumplida bastante razonablemente había ido perdiendo peso mientras todos seguíamos hablando de la CGT de los argentinos porque eran los tiempos del cordobazo de las manifestaciones de Hongaro de los ingenios tucumanos en el norte santafesino la adhesión por otro lado del grupo importante al sindicalismo en Córdoba pero que había pasado a fines de 1968 que Perón y Bandor habían hecho las paces entonces lo que no podemos saber mucho que hubiera hecho Bandor porque Bandor lo mataron en julio del 69 pero aquí está claro que ese acuerdo tenía que ver con el retorno de Perón es decir Perón entendía que para poder regresar a la Argentina como lo hizo él tenía que tener la mayoría del movimiento obrero y tenía que poder jugar esa mayoría del movimiento obrero en un acuerdo con los empresarios y aparecer entonces como una propuesta como la que realmente tuvo en marzo del 73 donde la gran mayoría de la sociedad argentina estaba ahí esto yo les recomiendo que lean en el libro que se llama ese hombre y otros papeles personales que es el diario de Rodolfo Walsh el texto que escribe Walsh ese día que es el mismo día que muere John William Cook porque en realidad le está contando lo que pasa en el relatorio de Cook y además es el mismo día en que aparece con mucha claridad otra vez la lucha más de la Argentina porque es el día que desbaratan al grupo de la Corral y hoy se queja amargamente dice no me la van cosas no usaba esas palabras pero porque ahora todos están diciendo que viene bien otra vez nos juntamos todos que adecuarse a esto que se yo y él dice me gustaría darle el mundo de un corte de manga o algo así no es de bola y entonces yo he repensado varias veces ese momento porque en realidad no tiene sentido nosotros digamos si estamos más de acuerdo con lo que hizo Perón o con lo que hizo o con lo que querían seguir haciendo Garo y Walsh sino que me parece que el objetivo del curso es que entendamos qué fue lo que pasó qué pensaba cada uno y después bueno nosotros elegiremos aunque algunos elegir el bando contrario en The Works nos costaría bastante pero ¿por qué es eso? porque yo creo que uno siempre que uno siempre tiene que buscar la parte de razón que tiene el otro eso lo decía Gramsci siempre hay algo de razón en el que está formulando una proposición que yo creo que es equivocada pero entonces tengo que reconocer esa parte de razón y cuál era la parte de razón mayoritaria o no principal o no no importa pero la parte que Perón efectivamente quería volver y la militancia peronista y no peronista hasta poco tiempo antes del retorno no estaba convencida que Perón iba a volver y hasta el punto y hasta el punto no estaba convencida que algunos grupos del peronismo tenían una estrechísima relación con grupos como el PRT yo me decía pero cómo podían actuar juntos si después del 73 unos estaban en el gobierno y los otros decían que era el gobierno de la burguesía y yo bueno porque Perón no aparecía con una posibilidad real de vuelta cuando Perón aparece claramente mostrando su intención de volver y cuando la luz se pone la vuelta o no vuelta de Perón como el eje de la conyuntura política evidentemente no podía uno no tener una definición clara respecto al peronismo Ernesto Laclau tiene esa tan difundida teoría del significante vacío que en términos muy sencillos quiere decir que se produce una aglutinación una unificación de demandas de las cuales surge se constituye el sujeto político y se constituye la propuesta y entonces dice que Perón era eso era un significante vacío o sea todos vieron en el retorno a Perón lo que querían ver eso para volver fue buenísimo para gobernar me parece que fue menos bueno claro es una discusión abierta porque alguien me puede decir pero si no hubiera hecho todo eso tampoco hubiera vuelto entonces tampoco hubiera gobernado pero nosotros esto no es una discusión es una discusión sobre la historia no una discusión política de qué vamos a hacer mañana y conviene ver los argumentos y los contraargumentos posibles de cada parte y en el video que ustedes van a ver hay un dato que no debería escaparse de que congar o habla de los logros y las movilizaciones de los argentinos ya la de los aliados y contone de cosas conocidas y de pronto habla del rocaso eso ocurrió en general roca pero ocurrió en 1972 y eso lo dice en respuesta a la pregunta de villarruel que es el periodista padre de villarruel y ahora en los medios la pregunta es que si existe o no las inquietudes y no sólo habla del rocaso el 72 y el 12 de marzo que es la elección de 1973 y por qué señalo esto porque el sector que quedó herido de esa reunificación del peronismo siguió de alguna manera levantando la bandera de la Secretaría de los Argentinos pero esa bandera ya no agrupaba la Secretaría de los Argentinos nació del triunfo de la Secretaría o sea fue mayoría aunque haya sido con un tiempo y esto ya era entonces uno tiene que pensar que en esa encrucijada de la vida política argentina Perón tuvo que decidir si volvía o no volvía y también tuvo que decidir si apostaba o no apostaba a la existencia de un sindicalismo distinto bueno me parece que podemos parar un poquito yo les pido disculpas a otros amigos por que encuentras gracias 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 por ver el video.